Novena a Nuestra Señora de Fátima Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser quien soy, bondad infinita, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Amén. Propongo firmemente nunca más pecar y confío en que en tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Enseñada por el Ángel de la Guarda a los Pastorcitos. Dios mío, yo creo en ti, yo te adoro, espero en ti y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no te adoran, no esperan en ti y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y dignidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo. Por los méritos de su corazón inmaculado y la intercesión del inmaculado corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Haculatoria enseñada por la Santísima Virgen a los Pastorcitos. Les aconsejo que la reciten después de cada decena del Rosario. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Día 5. Devoción al Papa y a la Santa Iglesia Oh Madre del Sumo Sacerdote, que enseñaste a los Pastorcitos de Fátima a interesarse por el Papa y la Santa Iglesia y que pediste al Pastor Universal la consagración de toda la Iglesia y del mundo entero a tu Inmaculado Corazón, lo que en efecto realizó. Danos un gran amor y obediencia al Vicario de tu Hijo y a nuestro prelado. Danos más sacerdotes según el corazón de Jesús y concede al mundo la paz, a los infieles la luz de la fe, a los herejes y sismáticos la vuelta al único redil bajo el único y verdadero Pastor y a tu Santa Iglesia Romana, una nueva era de paz y libertad. Reina de la paz y de las misiones, Madre Jesús y de su cuerpo místico que es la Iglesia. Ruega por nosotros. Gozos El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres Pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Dijo que quería, con su corazón del mundo arruinado, ser la salvación. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva a Jesús. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Señora del cielo, oh reina de amor, acógenos, Madre, en tu corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oraciones finales. Blanca Señora, aparecida en Fátima, concédenos vivir y morir como hijos tuyos. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, reina del Santísimo Rosario, danos servir fielmente a tu Hijo amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Inmaculado Corazón de María, llena los nuestros de tu dulce amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Oremos. Señor, concede a tus hijos conservar siempre la salud del alma y del cuerpo. Que la intercesión de la gloriosa Virgen María nos libre de la tristeza de este mundo y nos conceda el compartir.